Si tienes boom su aire. ¿Que? yo no puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí, no puedo salir de aquí, no puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. Increíble. Sin palabras. Sin palabras. No puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí, no puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí, no puedo salir de aquí. Ok. ¡I'll shak in my own arms! ¡Your sins will end here! ¡C'mon, damn beast! Si me viajo en el camino donde me encuentro en mi vida, por lo que me encuentro en mi vida, por lo que me encuentro en mi vida. Tuve sido tuve sido tuve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!